Y en nuestro país ya queda poco para conmemorar el fatídico 27 de febrero. El gobierno por su parte llama a todos los partidos políticos para que se sumen a este día tan trágico para nuestro país. Cientos de muertos, decenas de desaparecidos. Un año desde que la tierra se estremeció y que transformó a las 3.34 de la mañana en una hora difícil de olvidar. Una tragedia que lejos de unir, transformó a la política en un verdadero campo de batallas. El gobierno ya anunció con bombos y platillos la realización de un acto conmemorativo en las zonas afectadas. La idea es recordar a las víctimas, pero la concertación fue tajante al señalar que se restará de toda actividad oficial. Esperamos de verdad contar con todos porque creo que la unidad y solo la unidad es lo que nos va a permitir ser grandes como país. Desde La Moneda no se cansan, llevan más de cuatro días pidiéndole a la oposición a través de los medios bajo el ya repetido eslogan de la unidad nacional. Frase que a muchos llama la atención, más aún cuando fue el mismo presidente hace menos de dos días, quien criticó duramente el actuar de la concertación durante el terremoto. Una petición vía cámaras de TV, pendrive, grabadoras, en fin, sistema que desde la concertación no ha caído muy bien. Pensamos que el tema de la reconstrucción no es un tema comunicacional finalmente y por eso que, pero no podemos decidir nada respecto de invitaciones que no nos han hecho llegar. Entonces, pues yo le digo simplemente un mensaje ya que nos invitan por los medios de comunicación decirles que existe correo electrónico y existe teléfono. El gobierno asegura que envió las invitaciones el lunes, aunque claro, en sobres sellados, con o sin estampillas, timbres o remitente, lo cierto es que el acto conmemorativo parece ser más un show político en donde la batalla por estar presente parece superar la realidad que se vive en gran parte del país.